Antes de comenzar con el video solamente quiero recordarte que si eres nuevo por este canal simplemente dale click aquí en suscribirte y tampoco te olvides de darle click en la campanita para que te avise cada vez que yo suba nuevo contenido ahora si vamos con el video hola que tal amigos de youtube como están espero que muy bien aquí traes tu amigo mar trayéndoles un nuevo video y bueno amigos en esta ocasión les vuelvo a traer un nuevo top de tweets para sidia en iOS 12, iOS 13 ahora también y si tú quieres saber cuáles son quédate a ver este video y también recuerda que la repos en donde ustedes pueden probar estos tweets antes de comprarlos se los voy a dejar en la descripción del video así que vamos a empezar y bueno amigos como el primer tweet les quiero mostrar este que se llama cast 2 con el cual vamos a poder darle una apariencia diferente en digamos en las aplicaciones donde tengamos algún tipo como de lista como ustedes pueden apreciar aquí me muestra digamos una vista previa de cómo se de bueno de cómo se utiliza como se ve y bueno una vez que lo hayas instalado tu dispositivo se va a hacer un pequeño resplín y por ejemplo si yo entro aquí a mi aplicación de ajustes y yo bajo para ver las otras opciones ustedes pueden ver que ahí hace una especie como de efecto como que si apareciera ahí ustedes pueden ver y creo que vamos a ver bueno aquí ustedes tienen en lo que es la pestaña que se nos crea de la este de todo esto y bueno aquí podemos ver los tipos de animaciones que tenemos en este tweet y igual lo podemos configurar para que aparezca uno diferente como por ejemplo ahí ya lo acabo de cambiar como pueden ver también tenemos varias opciones que podemos ir configurando y ahí ustedes pueden ver que como que parece que se va digamos se desvanece y vuelve a aparecer y también por ejemplo si ustedes entran en su aplicación por ejemplo yo voy a entrar aquí a lo que es el whatsapp también se aplica correctamente a esta aplicación y básicamente pues con esto vamos a poder darle una apariencia diferente a las opciones de las aplicaciones que tengamos una especie de lista en el dispositivo el siguiente tweak es este que se llama notdoc con el cual lo único digamos el único objetivo de este tweak es que digamos todo lo que es el doc en la parte de abajo del dispositivo se va a poner en una especie de transparencia no tiene ninguna opción de configuración y como pueden ver aquí ya lo aplique y se ve bastante bien esto también lo puedes utilizar para que combine con tus temas que vayas poniendo en tu dispositivo como pueden ver aquí se ve digamos no se ve lo que es el fondo del doc y luce bastante bien otro tweak que también les quiero mostrar y que está genial es este tweak que se llama groupie con el cual vamos a poder agrupar las notificaciones que nos vayan cayendo en el dispositivo también se pueden tienen varias cosas varias opciones de configuración como pueden ver aquí tenemos una lista previa de cómo se aplica una vez que lo hayas instalado y bueno ustedes pueden ver que aquí nos aparecen digamos diferentes opciones y bueno una vez que lo tengamos instalado se va a crear una pequeña pestaña de configuración en la parte de ajustes aquí ustedes lo pueden ver ahí tenemos igual una especie de vista previa de cómo se aplica tenemos que tenerlo activado y aquí tenemos muchas opciones muy diferentes ya que pues a la hora que lo tengas instalado se lo vas a poder apreciar en tu dispositivo bueno una vez por ejemplo yo aquí voy a hacer la prueba como pueden ver aquí baje lo que es mi centro de notificaciones y aquí tenemos las diferentes digamos notificaciones que tengo pendientes de leer por ejemplo si damos tap en alguna que nos muestra ahí ahí podemos ver que nos despliega la notificación correspondiente a la aplicación que estamos seleccionando y como pueden ver se ve bastante bien y por ejemplo si ustedes quieren borrar digamos borrar por ejemplo esta de una vez simplemente la tienen presionada y le damos en la x y ahí pueden ustedes apreciar que todas las notificaciones se van de esa aplicación un tuit bastante sencillo pero bastante útil ahora otro tuit o más bien una aplicación que no debe faltar en tu dispositivo es este que se llama iCleaner con el cual vamos a poder limpiar todos los archivos basuradas que tenemos en el dispositivo por ejemplo si tú instalas muchos tweaks muchas aplicaciones con este tweak o con esta aplicación vas a poder darle una limpieza bastante buena a tu dispositivo como pueden ver aquí ya la tenemos una vez que lo instales simplemente se te va a crear este icono y tenemos que acceder ahí y para poder utilizarlo o para poder ver cuánto es lo que nos va a liberar tenemos que darle aquí en la opción de analizar ahí va a empezar a hacer todo este proceso para ver cuánto es lo que tenemos de archivo basura tenemos que esperar a que termine para que nos arroje un resultado y enseguida vamos a darle en limpiar para que nos recupere todo ese espacio que está consumiendo y que podemos tener de nuevo de regreso para poder tenerlo libre ahí bueno ahí ya terminó y nos dice que nos va a liberar 2.50 gigabyte simplemente damos en la tachita y ahora si le damos en limpiar ahí tenemos que esperar nuevamente a que pues la aplicación termine de hacer todo el procedimiento es algo rápido igual depende mucho del contenido o de todo el total del espacio que te marque que va a liberar una vez que termine de hacer todo este procedimiento pues tu dispositivo te va a pedir hacer un pequeño res sprint para que libere y termine con el procedimiento de hacer todo la liberación de los archivos que va a limpiar aquí me dice que ya va a liberar 2.63 gigabytes y quiere y quiere hacer unos spring vamos a darle así para que lo haga de una vez y ahí está digamos haciendo todo el procedimiento de limpieza tenemos que esperar para que termine con todo esto una vez que termine pues va a ser un pequeño reinicio o un res sprint muy rápido para terminar con todo ese procedimiento de la limpieza así que vamos a esperar tantito ahí está por terminar y vamos a esperar un momento más a que termine como son 2 gigabytes pues si es algo de espacio un poco grande así que pues se va a tardar un poquito pero ahí vemos que ya la pantalla se muestra como que se está reiniciando y ahí ya regresó y pues básicamente pues este tweak con esto vas a poder liberar y recuperar el espacio que tienes consumido por chivos basura en tu dispositivo y bueno ya por último les quiero mostrar este tweak que se llama clara riser con el cual vamos a poder modificar lo que es digamos en la parte de arriba está tu operadora por ejemplo si tú tienes AT&T arriba te aparece AT&T tercer movistar o bueno cual sea que quieras este que sea tu operadora con este tweak vamos a poder modificar esa parte y vamos a poder poner cualquier cosa como pueden ver aquí nos muestra una vista previa de cómo luce ya que lo tengas instalado y como pueden ver yo aquí ya lo cambié tengo lo que es el nombre del canal pero tú puedes poner cualquier cosa puedes poner emojis puedes poner prácticamente cualquier cosa que tú quieras simplemente tenemos que acceder a lo que es las opciones de este tweak y como pueden ver aquí tenemos bueno primero tenemos que tenerlo habilitado y bueno en el segundo esta es el nombre que quieres agregar en la parte de arriba ya depende de ti simplemente lo agregas y le tienes que dar aquí restart springboard para que haga un pequeño reinicio y una vez que regrese pues ya se va a mostrar el cambio en el dispositivo un tweak bastante útil con el cual vas a poder cambiar y personalizar el carrier de tu dispositivo ios así que bueno amigos espero que les haya gustado este nuevo top de tweaks para sidia en iOS 12 y iOS 13 ya sabes como siempre si eres nuevo por este canal te invito a que te suscribas compartas este vídeo y me sigas en mis redes sociales así que bueno amigos espero que se la pasen bastante bien yo soy su amigo mar y nos vemos después en un próximo vídeo bye